En serio Ya yo estaba en la bordorioti casi, ¿sabes? Y tuve que mirar para atrás, pero yo feliz ¡Se quedaron un montón! Bueno, pues ya se acabó el show, déjame ver que puedo cantar Tú me amas, me gritas, me fallas No importa cuánto tú me llenas, me salves Y pillas, perdón, lloraste Oh, 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 ya no me duele tanto Oh, 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 ya no me duele tanto No hay palabras para describir esta noche No hay palabras No hay palabras para describir esta noche Gracias por...